ponlas en el cofre te prometo por mi vida que no hay ningún cofre me estoy clickeando esta encima de el hola gente como estan sean bienvenidos a otro video mas se podria decir que este video es una secuela del video que se llama rompi minecraft lo tienen aqui arribita ya saben y si no lo han visto que basicamente es muy parecido el tema pues lo van a tener una tarjeta el tema de youtube me habias dicho que las tarjetas ayudan y ya las empece a poner a los videos a lo mejor por eso esta popeando off el canal y pues nada ya saben lo que dicen si haces algo y saca views vuélvelo a hacer no se porque nos tomo tanto tiempo hacerlo de nuevo literalmente lo hicimos hace como 4 meses pero pues ya estamos again con esto entonces ven para aca señor barca el dia de hoy te voy a tener mira watcha esto watcha esto osea que no mira es muy mindfuck que me agacho y mi pinche cabeza te llega al hombro casi te la mamo agachando si como el labio real bueno el chiste es que el dia de hoy te vamos a poner esperate 1,2,3 te vamos a poner 5 desafios en realidad son 4 y medio el primero esta muy estupido es nada mas como para que entiendas de lo que se trata esto 4 desafios y si los logras hacer te regalo una sub no te emociones porque esto voy a cortar esto y si llegas a hacerlos voy a poner el clip de cuando me suscribí antes asi que ya estas entonces bueno para los que no se enteran de que esta pasando barca tiene un pack que bueno hace que minecraft se vea un poco mindfuck entonces yo me lo voy a quitar me lo voy a quitar para yo no ver las cosas mindfuck y basicamente reirme de como este vato parece que tiene dos neuronas a la hora de trabarse y chocar entonces veas que hay una cueva aca no lo que tienes que hacer es salir osea ir por la cueva y salir a la parte de arriba hay una subida entonces lo unico que tienes que hacer es simplemente exacto ir pasando exacto bien ok sube 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 yo te estoy siguiendo a donde vas me pareces alguien que 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 aprendio a jugar eso 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 casi me pareces que estoy viendo a un niño de dos años darle cabezazos al teclado ok lo logro increíble esto nada mas esto nada mas es para que te dieras una idea de que es lo que se viene ok entonces ok ahora si oficialmente empieza el primer reto lo que necesito que hagas es que entres a esa cueva a esa jaula a esa cage de ahí enfrente y agarres espera no me acuerdo de cuantas había metido no te empieza a meter espérate escurridiza ah ya se metió el vato picho promiscuo necesito que agarres las cuatro flores que hay adentro y me las traigas porque pues yo estoy bien pendejo y no puedo agarrarlas jajaja vas 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 la verga misión imposible ok pasó increíble agarra agarra la flor azul me parece que tienes un chingo de lab va a parecer que tienes un chingo de lab ok primero veo una sola flor no hay cuatro me tienes que dar las cuatro para que esto funcione Barca ok porque rompo un bloque y se rompe el bello bate ahí no está la flor Barca yo veo una aquí abajo jajaja bueno debería de poner un timer y si no lo lograbas en cierta cantidad de no se me me yo que se me invitas a cenar o algo así no 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 como no como nada más tienes que agarrar cuatro flores y ya jajaja parece que tienes un chingo de retraso es que no puedo romper bloques esto no es el spawn como que no me da no P porque creo que no puedo romper cosas ah no puedes romper bloques ah ok perdón error mío ahí ahora sí ok ya puedes romper pero no lo rompas tienes que darme la flor no los bloques ok hola verga oh jajaja ya le dio la flor oh ya lo entendí ya lo entendí oh ok entendió la matrix entendió la matrix y las otras flores ya habíamos dicho que la de widow no donde estaba la de widow pues aquí abajo pues dámela casi le das ok ok la agarró y nada más dame la última como no la veas yo la estoy viendo aquí ahorita mismo está en mi cámara what oh ya sé la otra flor es tú acá acá jajaja ok 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 puntos extra por el halago pero 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 no deja de romper estás arruinando mi jardín pues mira aquí veo algo rosa ¿cómo que hago rosa? estás al tónico ¿qué? no no te lo juro que se ve rosa ok a ver mi cursor está en ella te tengo que dar pistas mi cursor está en ella wey te juro que no es que no veo a ver ponte así no la ves no ah no 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 tenía textura no no te lo juro no tenía textura no tenía textura wey ve mi stream te lo propongo no importa agárrala y ven ok ahora pon en el cofre pon en el cofre las cuatro flores y vámonos en el cofre ¿cómo que? ¿qué cofre? no no veo ningún cofre ponlas en el cofre jazbik te lo te prometo por mi vida que no hay ningún cofre jazbik te lo prometo estoy clickeando lo estupido a ver si agarro un cofre jazbik jazbik ve mi directo parece que pusimos a Kira a jugar jazbik wey ve mi directo jazbik 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 estoy clickeando está encima de él jazbik 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 estoy clickeando lo tonto y te juro que no me sale nada jazbik 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 wey está bajo tierra que mamada pon las cuatro flores y vámonos a la siguiente cosa pero arregla tu madre me estoy hiper ventilando de la risota que me estás dando jazbik ve mi puto directo quiero que veas el cofre sigamos vente vamos al siguiente stage gente me encantaría nada más subir mi perspectiva o sea el video y nada aquí lo que tienes que hacer es bueno básicamente te tengo que dar un poco de contexto yo tenía una una mascota era una alpaca y se cayó entonces la tienes que ir a rescatar por favor rescatala ya tienes que ir acá básicamente caer en el agua y darle una caricia a mi mascota porque tienes que decir su nombre tienes que decir su nombre tres veces si no dice su nombre no punde hola verga lo hizo ¿cómo se llama? código de forma ¿cómo? ese no es el nombre que yo recuerdo ok 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 vamos al siguiente al siguiente challenge ahora básicamente la misión digo esto no tiene absolutamente nada de sentido nada más quiero que toques ese botón de allá no sé si lo alcanzas a ver pues nada necesito que toques ese botón ok usando todo el líquido que tiene si escalera es que parece que está analizando todo vas Barca tú puedes tú puedes tienes que llegar al botón es un parkour muy simple ay no ¿qué? se quitó el pack te quitaste el pack te están acusando no 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 te prometo que no chat chat de Barca si se quita el pack me vienen a decir uy ¿por qué cuántos saltos se caen? porque estás saltando al vacío pendejo ok porque toques estás manoseando el bloque estás intentando estás intentando sentir hola madre ok aquí vas a tener que dar un salto de fe hola madre a ver a ver si se lo aprendió esto porque me caí porque estás intentando pisar el aire increíble ok ok me está dejando con la boca abierta gente ok esto sí se va a poner más perro esto se va a poner muy perro ni siquiera sé cómo se ve desde tu perspectiva o sea esta madre lo hice lo hice sin el pack abriéndolo ¡oh la madre! ¿qué? no 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 tienes el pack así no tienes el pack ni madres ni madres ¿qué? ¿cómo le estás haciendo? ya lo toqué ok siguiente prueba ven básicamente tienes que escoger un carrito nada más un carrito llega al otro lado que el otro lado vendría siendo acá y si escoges el carrito equivocado básicamente me quedo con tu canal así que escoge bien ese es el carrito que vas a escoger ¿no vas a observar primero? no te valió verga eso escogiste ok buena suerte si quieres te empujo te empujo te empujo para que vayas más rápido a tu destino si te empujo no puedo empujar bueno ya básicamente ya te diste cuenta que la cagaste ¿no? ahora tu canal es mi ¡ay wey! ¿qué? ¿qué? gané ¿what? ¿what? ¿sí viste lo que hiciste? sí saltaste de riel como cuando no quieres perder tu canal ahora espérate no te muevas básicamente tu misión va a ser traerme los diamantes de allá abajo sí sí los ves ¿no? los alcanza a ver alcanza a ver también este cofre ¿no? básicamente lo que hay en este cofre es todo lo que vas a necesitar para ir en busca de estos diamantes y tener tu cometido en cuanto los mines y me los des a mí y me entre el inventario habrás cometido todas las pruebas las habrás pasado exitosamente entonces ¿y cómo no vas a tirar el agua y bajar? este pues sí puedes usar todos los recursos que quieras y que tengas bueno el agua solo la puedes usar una vez ¿sabes? no sé así que espero que esa haya sido una buena idea puta madre de hecho creo que no te debía haber dado el agua creo que la cagué mancho ya no puedes usar el agua tira el agua ok mi video mis reglas tira el agua te mato adiós agua increíble increíble hazaña cómo se mueve cómo has hecho a los diamantes este movimiento tan suculento son seis diamantes los seis diamantes si se te quema uno básicamente pierdes el reto ¿sí puedes romper el bloque? ah sí sí puedes ok aquí podemos ver como Barca Gamer un Barca Gamer salvaje me parece que es tu primer día jugando Minecraft ok está haciendo contacto con el primer diamante esto con música música intensa por favor pero sin copyright para que pueda monetizar ¿a dónde estás? das un paso adelante y dos atrás que estás aprendiendo como dónde se ponen los bloques para algo así es más listo de lo que pensaba estás acariciando el diamante le está dando zapecitos toquecitos al diamante gracias a Dios le estoy haciendo a ver cómo vamos a ver cómo le está yendo Barca ok picó picaste uno de redstone la madre no si se ve bien drogo esto así ok no espérate me estoy prendiendo de toda la acción bien ok va por el segundo gente no le entra no le entra le entró segundo diamante asegurado chat porque como que rascas el bloque casi te explicas yo estoy en creativo pendejo ok el tercer diamante picado gente haciendo avances zapatos gigantea el cuarto nadie lo para nadie lo para va por el quinto va por el quinto va por el quinto gente el quinto le queda un diamante más gente y nada lo va a parar increíble increíble ahora necesito que llegues a mí a tu doncella ay me caí tíramelos ¿a dónde vas? sí sí me en vez parece una señorita penada muchas gracias te sudaron las nalgas básicamente eso vendrían siendo todos los retos que tengo preparados ¿en serio? sí esperabas algo como en el primer video pues no no tenemos el presupuesto ni el presupuesto ni las ideas para hacer algo de esa magnitud pues nada gente espero que les haya gustado el video que se hayan reído de no sé el desempeño de Varga Jugador si quieren más videos de este estilo en los que hagamos cosas súper estúpidas no olviden dejar su like no olviden dejar sugerencias en los comentarios y antes de que despida ¿tienes algo que añadir Varga? sí 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 watcha a ver ¿sigues con el pack? este es tu retraso normal ay no bueno nos vemos en la próxima 星znmle x nos vemos en la próxima m ¡Suscríbete!